Los chicos saben y en algunos casos los coles nos enseñan a nosotros. El Reconversar es un programa que lo que está buscando es generar este cambio cultural. Cuando decimos cambio cultural decimos cómo cambio yo mis propios hábitos a la hora de pensar el consumo y de repensar la economía lineal para poder transitar a la circularidad. Los chicos saben un montón, los chicos nos enseñan a nosotros y lo que resulta de estos encuentros es la vinculación que se da sobre todo con los centros de estudiantes o con los directivos que nos permiten entrar al colegio a hacer ecocanje, a poder visibilizar que el reciclado es uno de los escalones que tiene la pirámide de gestión de los residuos. Es uno importante, pero lo que está antes es poder ser conscientes de qué consumimos, cómo consumimos y qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras conductas para evitar generar tantos residuos. En una charla en una institución privada hoy decían que el cambio en la cabeza en la cultura se da en los colegios justamente. Los colegios vienen con mucha carga, los pibes son hijos de la generación de la economía circular. Nosotros como Estado tenemos que generar esas condiciones y la verdad es que los pibes nos sorprenden todos los días. Nosotros creemos que les enseñamos y la verdad es que lo que hacemos es contarles qué hace la Municipalidad de Córdoba, qué impronta le dio Martín Yaya en la economía circular y ellos nos cuentan la cantidad de cosas que hacen con los residuos que generan y que ellos autogestionan. ¿El cordobés se acostumbró a separar los residuos? Sí, realmente en estos tres años y medio que venimos insistiendo con el reciclado hemos casi triplicado los volúmenes, es decir, pensar que teníamos 700 kilos a pasar a 13.500 kilos es hablar de que empezaron a confiar en el Estado, empezaron a ver esta circularidad, el esfuerzo, cómo se transforma en el producto y cómo ese producto llega a un buen fin. ¿Te sorprende las cosas que te traen a diario hechas con material reciclado? Hay un montón de emprendedores, realmente nos sorprende y nos llama mucho la atención el nivel de creatividad que tiene Córdoba. Córdoba tiene muchísimas, no carreras universitarias, sino emprendedores o emprendedoras que están viendo en esa tapita, en esa lata, este producto, puede ser una obra de arte, puede ser una cartuchera, puede ser una mochila, pueden ser los lentes, digo, la posibilidad de poder crear con el residuo como materia prima o como insumo realmente nos sorprende todos los días.